Es indignidad, el que hace y con dolor, y tus alas pueden volar, surcando este cielo azul, porque no rompes de una fiesta, a una que se aprisionó. Se libre en la muerte, comparte en tu destino, se libre en la muerte amiga, solo una, no tienes... Borrarles las memorias y prohibir los avances tecnológicos es una excelente idea para controlar al pueblo, pero una estúpida forma de alcanzar la paz, miren en Matrix, la gente vive en una aparente paz aún en ignorancia hasta que uno descubre la verdad, pero para eso solo los hacía vivir más primitivamente, bueno, vamos a darle, Carl Fritz en lugar de dejarse atrapar tan fácil como los demás reyes, se muda con su tribu y familia a la isla Paradis, y allí pone un régimen similar al de la historia original con las dos ramas del ejericto, la policía militar y la guarnición, el cuerpo de Exploraci. No tendría necesidad de existir ya que en la historia original fue hecho para evitar que los liberales mueran y se puede decir que tienen una situación similar a la de Venezuela. La gente le pasaría la historia del día, los nueve poderes titán y los marley a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Había una parte de la gente que se sentía refugiada allí y otra que quería salir. Varias personas han logrado escapar, pues no hay razón para prohibir los avances tecnológicos, y la gente sabe que pasando los titanes no hay nada que ellos quieran, aún así, no podrían tener un rey falso porque cambiarlo cada 13 años, o tal vez si, un día llegó un extraño, Grisa Header. ¿Qué le espera a Grisa? Escríbelo en los comentarios, chao chao.